Bueno, me voy a presentar muy rápidamente. Estoy trabajando en varias empresas bastante grandes, que podéis ver aquí. Ahora estoy trabajando en Mango y soy el director de un máster en métodos ágiles. Y bueno, tengo un par de webs también que son bastante conocidas sobre transformación y agile. Vamos a hablar un poco, antes de entrar en qué estamos haciendo ahora mismo, me había propuesto explicar ciertos conceptos básicos y digamos cuál es la estructura profunda de pensamiento que hay detrás de todo lo que estamos haciendo. También hacerlo de la manera más agnóstica posible para que lo podáis llevar a vuestra casa. O sea, no restringirnos totalmente a lo que estamos haciendo nosotros, sino darle una profundidad un poco más, o darle un aspecto un poco más general. Primero quería hablar del concepto de qué entiendo yo, por lo menos, a nivel de business agility. ¿Quién conoce esta cosa del buka? ¿Quién conoce esto? Levantan la mano. Bueno, está claro, ¿no? O sea, hoy día no puedes empezar ninguna presentación, no eres nadie si no empiezas con esto. Con lo cual, yo, como tocaba, pues he empezado con esto. ¿Vale? Cuando ves este estilo de cosas, tú dices, vale, ¿cómo gestionar esto? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué se puede hacer para gestionar este estilo de cosas? ¿Alguna idea? Feedback temprano. Adaptación. ¿Algo más? ¿Cómo? Iteración. Iteración. Vale. Yo he puesto aquí unas cuantas ideas básicas, ¿vale? Para adaptarse y cambiar. Uno es el fast feedback, evidente. La otra cosa que es interesante es dividir el contexto, intentar ver dónde hay patrones, ¿vale? Y trabajar según los diferentes contextos y las diferentes, digamos, singularidades que tiene cada uno. No te sirve hacer una transformación considerándolo todo de manera global. La otra cosa es muy evidente, ¿no? El trabajar con equipos que tienen diferentes skills. La otra es la simplicidad. Entendida aquí con simplicidad, con es un mundo complejo, no puedes determinar todo cómo funcionará, sino con reglas simples y esperar que la cabeza humana, la inteligencia humana, llene los huecos que hay. ¿Vale? Otra cosa muy interesante es que normalmente lo pequeño es simple. Es una gran idea que vamos a tener, que vamos a utilizar después. Y después, una que nos cuesta mucho, que es el arte de no hacer ciertas cosas. Frenarte. Frenarte y no complicar las cosas en demasía. Y, bueno, gente motivada también ayuda a que las cosas sean más ágiles. No sé si conocéis esto, pero voy a entrar en el tema de que hemos visto antes, simplicidad, no hacer cosas grandes. Hay gente que todavía esto no lo conoce. O sea, hace proyectos grandes de manera repetida, una y otra vez, una y otra vez. Y, bueno, lo que pasa es que la probabilidad de fracaso aumenta exponencialmente, ¿no? Conforme las cosas son grandes, ¿no? Y pasamos, estamos pasando de un mundo en que se hacen cosas enormes, ¿no? Donde, además, se hacen consilos funcionales a grandes proyectos, mucho tiempo, big banks, muchas personas coordinándose. Requisitos se cambian porque las cosas son enormes, cosas que pierden su valor, ¿no? Estamos pasando de un mundo en el cual intentamos dividir el problema, trocearlo, rodear la complejidad, ¿no? Hacemos cosas más pequeñas para tener feedback antes, con equipos más pequeños, digamos, muy orientados a propósito. Y esto es clave, ¿no? El tema de orientarse a propósito. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es organizarnos alrededor de los problemas, alrededor de los objetivos que estamos buscando y no alrededor de las funciones. Y esto ya es un salto de paradigma bastante grande. Al final, lo que queremos, ¿no? Es crear autonomía entre esta gente que está orientada a resolver problemas y a la vez que haya una alineación muy fuerte dentro de cada uno de estos grupos. ¿Sí? Esto es lo que estamos buscando. Al final, estamos buscando como objetivos de Business Agility el valor, ¿no? El, evidente, ¿no? La diferenciación respecto a nuestros competidores, la experiencia de cliente, el time to market, muy evidente, ¿no? Para tener ser flexibilidad. ¿Y cómo lo hacemos de manera diferente? Hay una cosa que me gusta a mí mucho y es decir que esto va de hacer que la gente piense junta. De gente con diferentes especialidades piense junta. O sea, ¿cuál es el problema a resolver? ¿Cómo lo podemos ver de otra manera? Y sacamos algo muy superior, ¿no? Y además que tengamos muy claros para qué, el para qué estamos juntando nuestra capacidad mental. Y bueno, si hablamos de Business Agility, pues aquí con este pedazo de elefante no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Si estamos en una organización enorme donde todo cuesta moverse. O sea, vamos aquí y cogiendo el punto de lo que era grande, de la simplicidad, hacer las cosas más pequeñas, etcétera. Vamos a buscar cuál es el tamaño mínimo. Y para tener time to market, ser rápidos, ¿vale? Vamos a buscar, también os saquéis la foto que queda más bonita con el completo. Pero podéis hacerla si queréis. Te aviso, te aviso. Entonces, aquí tenéis el tamaño mínimo, es una cosa muy importante a buscar, ¿no? Y la autonomía, también para tener time to market, tanto en decisiones como en experimentación. Poder experimentar el qué y cuándo quiera, sobre todo cuando quiera. Esto también es importante. Al final lo que buscamos es esa organización, ya, foto. Es la organización, digamos, que sea mucho más ágil, más ligera. Y cogiendo la idea de esta desescalado, que es tener propósito con autonomía en organizaciones pequeñas. Esto puede resumir bastante el concepto de desescalado que hay aquí detrás, de lo que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, y nos vamos a, con estas ideas, ya, sale evidentemente este huevo frito que hay aquí, de tres yemas, ¿vale? Que es una orientación, pues, integrada, autónoma, en cadena de valor y responsabilidad. Que, de alguna manera, recoge la esencia de todo lo anterior que hemos dicho. ¿Sí? O sea, tenemos, nuestros building blocks son equipos que son capaces de resolver cosas extremo a extremo. Se organizan, quedan imbuidos dentro de lo que llamaríamos unos centros de valor. Es decir, un centro de valor necesita hacer ciertas cosas a nivel estratégico, necesita una capacidad productiva y dentro tiene, pues, diversos equipos, digamos, autónomos, en función de la cantidad de cosas que quiera hacer, ¿no? Pero ahí está integrada. La gracia es que, fuera de este centro de valor, no haya nadie más. O sea, sea capaz de resolver por sí mismo. Fuera de este centro de valor solo están nuestros competidores. O sea, ya queda el problema totalmente cerrado aquí dentro, ¿vale? La gracia, y es una cosa que hemos visto montando estos centros de valor y este sistema, es que hay cosas que antes no eran sencillas de ver, por ejemplo, cuál es el problema, qué está fallando, el por qué, ahora queda como mucho más evidente, ¿no? Queda más claro qué falta en cada centro de valor, qué falta en cada célula, de quién es responsable o propietario de cada cosa. Antes, en una estructura que era matricial o, bueno, que era, digamos, muy vertical, era difícil ver qué era lo que fallaba. Con esta estructura queda mucho más claro eso, dónde está el problema y cómo atacarlo. Porque lo que estamos haciendo también es segmentar la complejidad, ¿vale? En diversos ámbitos. Y al final lo que conseguimos con esta filosofía es que esto escala a nivel de negocio. ¿Qué quiere decir que escala a nivel de negocio? Que todavía falta una... ¿Qué quiere decir que falta que escala a nivel de negocio? Que si el negocio necesita crear una nueva línea estratégica o necesita cambiar, dedicar más o menos intensidad a ciertas cosas, lo que puede hacer es crear un nuevo centro de valor, añadir un equipo más o incluso cambiar, redefinir la misión de un centro de valor o de una célula de estas, ¿vale? Con lo cual, esta estructura organizativa habla en términos de negocio, ¿no? Lo que estamos consiguiendo, lo que estamos aquí, digamos, a lo que estamos yendo es intentar mapear la estructura, ahora sí foto, la estructura de la estrategia de negocio con la estructura organizativa. Creo que es la primera vez que se hace algo tan tangible, ¿vale? Dentro de la empresa. Ya no vemos una estructura piramidal por funciones que no nos dice nada del que hace la empresa, sino que vemos una estructura que nos habla en el lenguaje de la empresa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar un poco más detallado en el tema de desescalado organizativo. Cuando se habla de transformación, la transformación requiere energía y tiempo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros aquí estáis haciendo algo de transformación? ¿Podéis levantar la mano? Hay gente que no levanta la mano, pero yo sé que hace cosas de estas. Entonces, claro, te dicen, oye, es que yo quiero ir de aquí al otro lado, ¿vale? Pero, y tú dices, ajá, ¿y tienes alguna expectativa temporal de esto? Dicen, sí, claro, evidentemente, ¿no? En dos o tres años esto tiene que estar hecho. Dicen, ah, vale. Dicen, ¿pero cuánto tiene tu empresa? No, tiene 30 años. Uf, o sea, y tú quieres que lo que esto tardó 30 años en hacerse, yo en dos o tres años le dé la vuelta entera. ¿En serio? Ok. Bueno, pues lo que va a pasar, yo creo que en dos o tres años, como mucho, pasan cosas de este estilo. Has hecho un trozo, hay trozos que no, ¿no? Esto resulta familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido, hay muchos cambios internos que hacen que esto no pueda ser tan sencillo, ¿vale? Una nueva estrategia de la empresa, nuevos managers que cuando llegan tienen que decir, hey, aquí he llegado yo. Voy a empezar a cambiar cosas, ¿no? Si no, no se nota. Una nueva organización, bueno, diversas cosas que hacen que tu cambio no sea un cambio directo, ¿vale? Y además hay cambios externos, ¿no? Pues nuevos competidores, nuevos productos, pues al final, digamos, esa transformación no es tan directa ni tan fácil, ¿no? Digamos que los cambios que se producen en tu contexto son mucho más rápidos que los cambios que tú, digamos, que el tiempo que tú necesitarías para conseguir toda esa transformación. Y eso es innegable. A mí ya me ha pasado unas cuantas veces. Con lo cual, pues, tienes que tener una estrategia para que eso te afecte lo más mínimo, de alguna manera. Y además, no todo el mundo está con esa cultura detrás de ir a hacer esto. Con lo cual, pues, como tienes una energía finita para conseguir unos cambios, eso te obliga a escoger. También se llama priorizar en otros sitios, ¿vale? Pero me gusta más la palabra escoger, porque es un acto consciente de qué dejas fuera, ¿vale? Aquí nos encontramos entre unos aspectos más estresantes y unas realidades que por lo menos nos desestresan un poco, ¿no? ¿Qué aspectos estresantes hay? Uno, que te piden que lo cambies todo a lo mejor, o que tienes que hacer grandes cosas, pero no tienes energía ni recursos infinitos. La realidad es que no en todas las partes de la organización necesitas hacer eso. Hay personas que no van a entender este cambio, pero hay gente para la cual, sí, esta manera de trabajar es más natural, ¿ok? Con lo cual, digamos, estas dos cosas se balancean bastante y, bueno, las puedes llegar a gestionar. Esto nos lleva, al final, a escoger, escoger. ¿Y cómo escoger? A ver, pues, tienes que tener un criterio para decir de toda la empresa a dónde ir, ¿no? Entonces, a nivel directivo, tienes que hacer este ejercicio, ¿no? Tienes que hacer este ejercicio de análisis, de decir, oye, ¿dónde se hace falta agilidad a nivel empresarial? Realmente, ese business agility, ¿dónde hace falta? No hace falta en todos los sitios de la empresa. Después, ¿dónde está la gente adecuada para que esto prospere? Porque hay gente que esto lo va a coger a la primera y hay gente que le va a costar más, ¿vale? Después, que sea el momento adecuado, porque sucede también que, a lo mejor, estás intentando, estás hablando con gente que dice, sí, sí, esto me encanta, pero es que ahora mismo no me va bien por la razón X. Eso también sucede. Y también, para empezar, tienes que tener una mínima probabilidad de éxito, porque si no, no vas a quemar la marca o de la transformación ya desde el minuto cero. Con lo cual, esto al final, bueno, ponía a reiniciar y se ha reiniciado. Entonces, no sé cuánto tarda en reiniciar esto, pero sí, espectacular, ¿eh? Voy a intentar tirar de palabra, ¿vale? Mientras esto arranca. Estamos hablando de que no puedes ir a por todo y tienes ese funnel, al final estás construyendo un funnel en dónde ir, con quién, ¿vale? Y que tenga un riesgo acotado. Con esto empiezas, ¿vale? Va a costar así de palabra tirar. Gracias, gracias. Muy bien. Hay otra idea también potente detrás de esto y es que, para no ir a por todo, si miramos lo que estamos haciendo es condensar la cadena de valor, dentro, o sea, intentar condensar la cadena de valor dentro de esos centros de valor, dentro de esas áreas que tienen que hablar negocio, ¿vale? Pero no siempre puedes hacerlo de golpe. ¿Por qué? Ni tiene sentido, a lo mejor. También pensemos que, o sea, aquí lo que estamos es para resolver problemas. No estamos para poner Agile ni cosas de este estilo. O sea, esto del Agile es una cosa que está en un toolbox, ¿vale? Pero aquí lo que hay que hacer es resolver problemas. Resolver problemas para la empresa y resolver problemas para el Executive Committee. Y va de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay que volverse loco porque no puedes hacerlo toda la vez. Es decir, si tú dices, voy a coger de la cadena de valor dos o tres trozos que realmente tienen que ir juntos y los voy a integrar. Y aunque toda la cadena de valor no esté completa en ese momento, no pasa nada. Tenemos otros mecanismos, porfolio, lo que sea, para intentar que haya una sincronía, unas prioridades y tal. ¿Vale? Pero el paso, el acelerador fuerte del centro de valor, es decir, están realmente integrados, no tenemos por qué desde el principio ir a intentar a cubrirlo todo. ¿Vale? Iremos creciendo gradualmente, integrando la cadena de valor, conforme se haga claro y se haga manifiesto que el calor que ha generado ya de fricción con la siguiente etapa es demasiado grande. En ese momento, ya que tenemos esos datos y queda súper evidente, ya podemos hablar al nivel de senior management para integrar ese otro trozo, porque ya se ha quedado suficiente awareness, ¿vale? Para que ahora es necesario ir a ese lado, al principio o al detrás de la cadena de valor. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Caso típico. Empiezas y dices, oye, voy a poner developers con tester, porque es muy evidente. Después dices, ostras, es que ir a producción cuesta mucho. Ostras, vale, nos vamos a inventarlo de DevOps. Venga, como quemaba mucho, ya los metemos dentro. Ahora falta que la parte de producto también esté integrada porque ya huele mucho, ya quema mucho, ostras, pues vamos para ahí. Ahora falta, lo que sea, user experience, lo que sea. Entonces, no es una cuestión de, a lo mejor no podemos hacer un diseño completo y perfecto desde el principio, sino ir creciendo conforme vayamos, el calor ya sea muy alto. ¿Vale? Simplemente eso, ir empezando integrando las cosas como muy básicas. Vale. Voy a hacer, estoy saltando de slide ahora mismo, ¿eh? Vale, en esa línea, otra cosa también interesante, es, a veces, tienes ciertos limitantes, ¿vale? Que tienes que, tienes ciertos limitantes para irte a esos centros de valor. Limitantes típicos. Un limitante, por ejemplo, que nosotros nos hemos encontrado es lo que es la tecnología base, porque a lo mejor no está preparada para que eso suceda. ¿Qué quiere decir? Un centro de valor, supuestamente, tiene que ser capaz de hacer cualquier cosa por sí mismo, sin, de manera totalmente autónoma, y eso quiere decir que en un momento dado tiene que ser capaz de tocar toda la base tecnológica que hay debajo. Si tu base tecnológica no está preparada, no puedes hacer eso, porque vas a tener, vas a tener un montón de gente tocando un montón de cosas que dependen de un montón, que tienen unos efectos laterales enormes, y que es muy difícil y es prácticamente imposible de gestionar. Entonces, hay un paso intermedio entre llegar, entre es, entre llegar a, bueno, tenemos equipos por funciones y cada una, podemos incluso llegar a pensar equipos por componentes, ¿vale? A centros de valor donde están muy orientados, son customer-centric, están orientados a alguna cosa, a algo de negocio muy fuertemente, no podemos ir aquí de golpe, tenemos que crear una, digamos, una estructura, una estructura tecnológica que nos permite que ellos puedan en el futuro atacar cualquier parte tecnológica que hay debajo. Entonces, en nuestro caso no sucedió esto, hay un paso, decidimos hacer un paso intermedio y es crear por partes del customer, ¿cómo se llama esto? El, la cadena de valor, el, 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 el customer journey, gracias, no me he salido ahora, por parte de crear equipos focalizados por partes del customer journey, ¿vale? ¿Cuál es el punto este de, que no es exactamente, se parece a estar orientados a customer-centric, pero no lo es, no lo es para nada, porque no están pensando en un cliente típico o un tipo de comportamiento típico. Pero, ¿cuál es la gracia? Si conocéis la ley de Conway, ¿conocéis la ley de Conway? ¿Alguien le suena la ley de Conway, por favor? Uno, dos, bueno, tres. La ley de Conway dice, dice que los sistemas que aparecen, más o menos así, ya estoy tirando de memoria, los sistemas que aparecen son un reflejo de la estructura organizativa y de los flujos de comunicación que hay. Es decir, si tú acabas creando una serie de departamentos o grupos con una serie de estructuras de comunicación, lo que te aparece debajo es un reflejo de esa estructura y esos flujos de información. ¿Sí? Y eso lo veréis. Eso, si pensáis un poco, pues veréis que hay ciertas áreas que tienen sus propios sistemas de información y hechos de una determinada manera y que a lo mejor no se lapan bien con las otras, ¿vale? Que las cadenas incluso de las cadenas de valor quedan rotas, ¿vale? Quedan rotas por, de manera muy extraña, porque, digamos, cada uno ha trabajado a su parte, ¿no? Aquí lo hicimos al revés. Dijimos, vamos a usar la ley de Conway en nuestro favor. Fijaros que, al crear equipos en función del Customer Journey, lo que conseguimos es comenzar a solidificar ciertas cosas, ciertas partes de la estructura tecnológica que había debajo, introducir microservientes, servicios y cosas de este estilo, ¿vale? De manera que los que vienen después, que son los centros de valor, ya saben conectarse a toda la infraestructura base. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y esto es lo que estamos. Y ahora estamos ya, digamos, esto lo tenemos en curso y estamos trabajando en ello y está funcionando bien. Y ahora el punto es, pues eso, tomar las decisiones sobre cuáles son los centros de valor más transversales que tenemos que ir creando. Tenemos algunas cosas, pero todavía hay que ir acelerando en todo esto, pensando en el tipo de cliente, el momento, etcétera. Impresionante, ¿eh? Tengo un equipo técnico aquí, un aplauso para ellos, por favor. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Eh, para aquí. Gracias. ¿Veis esto? Esto es lo que explicaba, ¿no? En lugar de irnos allí, a esta parte directamente no se puede, ¿vale? Porque la infraestructura que hay debajo no lo soporta. Y con la ley de Conway, pues decimos, oye, primero, nos vamos por partes del Customer Journey y al final acabaremos con algo parecido a esto, ¿vale? Pues, cliente, en qué momento, lo que sea, y debajo ciertas cosas, digamos, que todavía sobrevivirán porque acaban de cerrar huecos que no son responsabilidad ni misión de lo que hay en las partes de arriba, ¿vale? Muy bien. Hay una cosa muy importante en todo esto, que estamos todo el rato hablando de, fijaros, aquí, con diferencia de otras cosas que se han visto estos días, aquí, donde yo, yo cada vez que hablan de pay planning, de buen rollo, pero cada vez que hablan de pay planning con ciento y pico personas y cosas de este estilo, se merizan los bellos. Entonces, me parece, y eso, lo que decían antes, un pay planning que valía medio millón de euros y cosas de este estilo, ¿no? Digo en serio, de verdad. Nuestro enfoque es diferente. Nuestro enfoque es luchar muy fuertemente por crear equipos autónomos. Mucho, o sea, estamos continuamente dándole vueltas en cómo hacer que los equipos sean autónomos, con que no haya proyectos transversales, con conseguir que cada equipo cierre, sea capaz de cerrar por sí mismo cualquier proyecto. Y esto cuesta mucho, ¿vale? Estamos haciendo incluso cosas de internal open source, ¿no? Lo que se llama inner source, para que todo el mundo pueda tocar el código que quiera, ¿vale? Y con component guardians y ciertas cosas, ¿vale? Para que eso suceda. Y de esa manera no necesitamos hacer pay plannings así. Los pay plannings se hacen a nivel de porfolio con los product owners y alguien de tecnología viendo cuáles son los proyectos, pero que en sí es un tema más de priorización porque no hay dependencias fuertes, no existen, ¿vale? Tenemos misiones claras en los equipos, es otra idea. Ahora, ¿qué pasa si solo trabajas la autonomía de los equipos y estás muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y te pasas de raya y no dejas de hacer según qué cosas? Esto que hay aquí, si lo dejamos tal cual, esto se llama independencia. Esto es un chiste fácil, ¿eh? Pero esto se llama independencia. Esto ya no es autonomía, ¿vale? Aquí te has dejado de hacer cosas, o sea, ¿cuál es el beneficio aquí de estar bajo el mismo paraguas, bajo la misma empresa? O sea, tú sabes que una estructura así vertical crea silos. Entonces, si tú lo haces así todo en cadena de valor y no haces nada más, que esto también pasa, estos son otros silos. O sea, cada uno hace lo que le da la gana y cómo le da la gana. No tiene sentido, no se aguanta por ningún lado. Aquí faltan cosas. ¿Qué falta? Uno, falta un alineamiento en el que, hacia dónde va, de visión, estrategia de negocio, etcétera. Esto, esto no es de Agile ni nada. Esto debería haber estado desde el principio de los días en cualquier empresa. Lo que pasa es que a veces no está ni en la empresa tradicional, ¿vale? Pero una estrategia común y compartida debería existir, es básico, ¿vale? Y la que es más nueva, si queréis, es esto. El cómo se trabaja aquí, ¿no? ¿Cuál es la estrategia técnica, entendiendo por técnica cualquier cosa que esté, digamos, que sea propia en el cómo se hace el trabajo? Puede ser una técnica de cómo se trabaja a nivel de people, ¿vale? No tiene por qué ser una estrategia de cómo se programa, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber, se tiene que dedicar tiempo a que esto suceda, tiempo de calidad a crear esa estrategia, a difundir conocimiento de manera lateral entre los equipos, ¿vale? Hay que crear unas directrices mínimas, antes a lo mejor se sobrevivía porque todo el mundo dependía de la misma figura, ahora no, ahora es algo que hay que hacer de manera explícita, con tiempo de calidad, ¿vale? Ah, y sobre todo para crear alineamiento hay que hacer actividades sociales, o sea, el alcohol hace maravillas para crear alineamiento, o sea, alcohol, cafés, bar, comidas, cenas, ahí, y ahí paro, entonces, vamos a hablar ahora de, fijaros, además, el modelo que al final lo que estamos es intentando pensar más una organización que comparte en red más que en algo muy jerárquico donde todo tiene que ir así de arriba a abajo, ¿vale? Y ahora vamos a ver el tema de transformación continua y aquí lo que quería, antes de entrar con el tema de transformación continua, quería hacer una reflexión sobre un tema que es el tema de la complejidad y lo que hablamos al principio de decir, oye, en el mundo buca cómo conseguir sobrevivir, etcétera, cómo trabajar ahí, es entender que la complejidad es contextual, en cada sitio pasan cosas diferentes, puede haber un patrón, pero hay que trabajar cada lugar de una manera especial, ¿vale? En este modelo, y os he comentado también, en este modelo si hablamos de complejidad contextual, bueno, una es la evidente, cada empresa tiene sus propias singularidades, cada centro de valor tiene sus propias singularidades, cada equipo tiene sus propias singularidades, ¿vale? Y esto es así. Entonces, tenemos que considerar cada sitio y darle un trato un poco especial a cada una de las cosas que hay aquí. De lo que estamos hablando, ¿vale? Y lo que hablamos también, este modelo también nos permite ver cuáles son las deficiencias más claramente, permite ver lo que necesita cada uno, ¿eh? Cada uno de estos sitios, ¿por qué no funciona? Queda mucho más claro cuando está, digamos, encapsulado de esta manera. Muy bien, y si hablamos de transformación continua, considerando todo esto, todas estas cosas que hemos dicho, claro, como estamos considerando también eso, que la complejidad es local, y después una complejidad global, eso nos lleva a que cada centro de valor va a tener sus círculos de mejora y va a haber un círculo global de mejora o de transformación, ¿vale? Que es el que dice cómo nos movemos hacia esa visión y qué impedimento tenemos, esa visión de transformación, ¿no? Y esto, hecho de esta manera, se puede hacer que sea muy, muy inclusivo, ¿vale? y al ser inclusivo hace que la transformación vaya permeando en todos los sitios y la haga suya cada uno de estos centros de valor y cada equipo. Aquí una cosa súper importante es quién, cómo y cuándo hace estas cosas, ¿no? Al final, con lo que estamos viendo, hay unos equipos de transformación que tienen que visualizar qué está pasando y hay que poner unas cadencias, no estamos discutiendo, en este punto no descubrimos nada nuevo, pero con el modelo sí que lo que vemos es que por centro de valor tiene que haber un equipo de transformación y tiene que haber pues un equipo de transformación global que puede ser compartir personas y al final pues vamos a acabar teniendo algo parecido a esto, ¿vale? De la parte no transformada y de la parte transformada, todo en global pues acaba siendo un, un, eso, un equipo global de transformación con diversos equipos contextualizando lo que necesita cada uno de ellos en particular, ¿sí? Y para esa transformación así más en concreto, cosas que se pueden hacer, cosas que, bueno, hemos probado que nos han ido bien, una es hacer un assessment regular con los equipos, sentarse con ellos sin managers, o sea, no porque los managers no estén bien, sino porque cada uno tiene una visión diferente de lo que está sucediendo y lo que nos interesa mucho es contrastar perspectivas sin ningún tipo de filtro y contrastar perspectivas de cuáles son las déficits o las cosas que hay que mejorar según cada uno de ellos, ¿vale? Después, según la idea esta de do less more often, intentar tener un feedback diario, no esperas a cada seis meses para hacer una mega assessment, ¿vale? Y en continuo, en continuo, pues los Agile Coaches Scrum Masters mantienen, pues, un team health porque al final de lo que se trata, con esto lo que conseguimos es ver la dificultad y la, digamos, las singularidades de cada sitio y que hay que trabajar más en continuo. Y además, ver las transversalidades entre diferentes equipos. Esto al final, nosotros lo que hacemos es cogemos toda esta información y cada quarter, pues, revisamos la estrategia de transformación que nos gustaría hacer, priorizar en función de lo que nos apriete más en cada momento y mantenemos cada semana los martes a las diez media hora de weekly de transformación delante del board donde hay directores, middle management, gente de los equipos y aquí, pues, digamos, vemos cuáles son las prioridades, cómo avanza todo esto. Ahora veremos un ejemplo de board, ¿vale? Una cosa importante aquí es cómo priorizamos ciertas cosas cuando cogemos los equipos. Esto es un ejercicio muy interesante. Creo que las dos o tres veces que lo he hecho han estado a punto de echarme de la empresa en la que estaba. ¿Por qué? Porque se coge lo que se ha visto con cada uno de los equipos según su prioridad contextual, se pone en común con todos los equipos, estamos hablando de que los centros de valor, pues, son 80 personas, 100 o no mucho más, ¿no? Entonces, se ponen estas personas en una sala o menos, Cuanto más pequeño, mejor. ¿Vale? Y se hace priorizar por el impacto y que ellos creen en valor, productividad, etcétera, el impacto emocional de lo que han dicho. Porque, claro, cuando vas con cada equipo no sabes poner realmente cómo es de importante para el global cada cosa. O sea, necesitas ver, vale, este equipo parece que es súper importante lo que está diciendo, pero es que no sé si va a ser súper importante en el global porque los otros no lo mencionan tanto. Entonces, los metes a todos en una sala, les dices, vamos a priorizar esto, palitos y por impacto, por realmente cosas que te molesten mucho o cosas que realmente crees que tengan impacto. Y lo que hay que tratar, no sé si lo veis aquí, pero aquí hay unos semicírculos aquí, bueno, un radio aquí de una circunferencia y hay que retratar las dos cosas. Tanto las cosas que impactan mucho aunque tengan poco impacto emocional como las cosas que tienen mucho impacto emocional y parece que tienen poco impacto en el día a día o en la productividad porque puede ser que por estas cosas la gente se te vaya, se te vaya de la empresa porque está súper achicharrada con este tema y este tema también hay que arreglarlo. Entonces, claro, aquí salen cosas chungas, por eso digo que cuando haces este ejercicio te juegas un poco y tienes que moverlo que sale de aquí y te juegas un poco la piel. Y bueno, al final, en la misma sesión los equipos se autoorganizan para ver cómo, bueno, en qué, quién se va a poner a trabajar en cada uno de estos temas más importantes que han salido. Y como ejemplo de borde transformación donde metemos estas cosas, metemos lo que nos lleva hasta nuestra visión, los impedimentos que tenemos, todo este estilo de cosas, al final hay que girarlo todo alrededor de esos objetivos estratégicos de cambio que estamos buscando. Esto es un ejemplo, por ejemplo, pues estar más orientados a propósitos, esto podría ser client-centric, equipos de alto rendimiento, escalabilidad tecnológica, esto es un ejemplo, pero en cada caso tenéis que buscar lo que para vosotros sea una visión de cambio fuerte, ¿vale? Para organizar todas las iniciativas alrededor de esto. Ahí, pues, podrías vuestras épicas, podrías vuestro, las cosas en concreto que queréis hacer, ¿vale? Y una cosa súper importante y es que cuando estáis con tantas cosas simultáneamente y hay mucha gente trabajando en esto, porque al final, pensad que con esta idea de que participan directores, middle management, gente de los equipos, hay mucha gente moviendo cosas de estas, ¿vale? Pero lo que hay que tener claro es la prioridad, las prioridades del global. Puede ser que esto sean prioridades de arriba a abajo, pero puede ser que en algún momento por urgencia incluso hay algo aquí que sea más importante o urgente que otra cosa. Todavía falta uno. Entonces, una cosa súper importante que nos va muy bien es marcar cuáles son las prioridades que esta semana o que este mes son realmente claves y qué cosas están bloqueadas. Y esto es, en esa media hora que tenemos de sincronización, empezamos siempre por esto. prioridades, cosas bloqueadas y cosas nuevas que también aparecen. Y así todo el mundo tiene la misma visión de lo que está sucediendo. Y también hay sorpresas de decir, ah, pero estás trabajando en esto, sí, lo acabamos de poner. Uh, ¿cómo es que no me habéis dicho nada? Bueno, lo acabamos de poner, ¿te has enterado ahora? Sí, suficiente, perfecto. Pues súmate si quieres. ¿Ok? Y el equipo de transformación al final, lo que es muy importante es que comparta una visión y estrategia común, que seamos muy autocríticos en decir, lo que estamos haciendo sirve para algo o no sirve para nada. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Es un equipo que como habéis visto es multidisciplinar, ¿vale? Es muy inclusivo, este equipo de transformación al final, equipo, es todo el que quiera venir a trabajar. Hay gente que está obligada a venir, pero también es todo el que quiera venir, ¿vale? 30 minutos cada semana y con esto mantenemos el pulso. Como resumen, que ya va siendo hora, después de los incidentes que hemos tenido, yo lo que me gustaría que os quedárais es con esto, ¿vale? Organizarnos alrededor de un propósito, cuanto más customer-centric sea mejor, ¿vale? Intentar aprovechar al máximo la capacidad mental de la compañía y muchísima gente que tiene con muy buenas ideas solo hay que crear el contexto para que esas ideas salgan, ¿vale? Se habla incluso de que la innovación es de toda la empresa, de que la mejora es de toda la empresa, sí, pero esto tiene que ser real, hay que hacerlo, hay que crear un espacio donde de manera natural eso suceda solo. Y al final, pues esto, de esa manera también, haciendo que suceda solo y que sea parte de la gente la que propone y la que hace, esto funciona, digamos, la gente hace que el sistema sea suyo, la empresa es suya, o sea, realmente lo miran de otra manera. Yo lo que les digo es, yo, mi manera de pensar de hace un tiempo aquí ha cambiado y ¿cuál es lo que me gustaría? Y les digo, ¿cómo me gustaría que todo el mundo pensase aquí? Pues mira, nosotros somos unos colegas que nos hemos juntado para hacer esto y en el momento en que tú piensas de esta manera, somos un grupo de colegas que nos hemos juntado para tirar esto para adelante, las conversaciones las haces de otra manera. Es un cambio de chip enorme. Bueno, y todo lo que os he contado al final son cosas que a nosotros nos van bien, vosotros tenéis que encontrar vuestra manera, vuestra manera genuina, propia de lo que os funciona. Cada sitio es diferente, tiene su qué. En el fondo, la mayoría de los problemas son los mismos en todos sitios, pero el contexto, el contexto es diferente, con lo cual tenéis que buscar lo que os funcione mejor. O sea, al final tenéis que probar, probar, ver si funciona, habrá cosas que funcionen, habrá cosas que no y ya está. E ir probando e ir metiendo energía en el sistema. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dale. Supongo que oces el libro Recuperar las organizaciones, en Ferir la Luz. Él ha hablado de evolutivo, la organización y la plenitud dentro de las organizaciones, como preparadores tres pilares de este paradigma. Y en algunas conversaciones en otros foros me han comentado que los mindsets ágiles son un paso previo para poder llegar a un determinado nivel de evolución como organización. ¿Crees que en este caso estáis acercándolo más a ese modelo o consideras que eso es un modelo como otros muchos a seguir o creéis que eso es algo indicativo de que estamos orientándonos hacia un nuevo tipo de paradigma organizacional o más o menos lo que hay planteado? Yo creo que el libro este está muy bien porque si tú haces ciertas cosas que te ayudan es un modelo más que te ayuda a entender un poco el mundo pero no creo que haya un fin per se tampoco o sea nosotros no nos estamos planteando ser una organización TIL ni nada por el estilo de hecho a mí personalmente lo único que me preocupa son dos cosas uno que lo que hagamos estemos haciendo tenga sentido y sirva para algo y dos que la gente esté bien porque la gente es la que hace que las cosas funcionen y si la gente no está bien además los buenos se van entonces eso que quiere decir y además son muchas horas las que estás trabajando todos los días en el mismo sitio como para no estar mínimamente bien dicho esto en ese en ese gráfico digamos la parte de la entre comillas es la más sencilla de llegar y asumir ¿vale? porque digamos es bastante siglo XXI está muy alineada con los valores que hoy en día bueno que la gente la gente más joven entre comillas ya espera de cómo funciona el mundo ¿vale? donde busca pues eso más autonomía más empowerment el conectar más con la gente la socialización todo este estilo de cosas ¿no? enlaza bastante con el concepto de familia ¿no? que se ve en el modelo este entonces es como bastante natural que te vayas acercando a eso ¿vale? y además pues eso libera toda la capacidad mental pero no es un fin te ayuda a mapear pero no es un fin per se no estamos buscando ser una organización que redefina sola y mágicamente que está muy guay el propósito y tal yo creo que este estilo de cosas conforme vas ganando conciencia pues te vas acercando a ellas ¿vale? pero bueno ¿sí? ¿te has respondido más o menos? un par de cosas una ha hablado de fractales en la parte de la orientación de las células ¿sí? he hablado de fractales fractales sí ¿puede ser de una en una? la pregunta es que tengo poca retención ¿sabes? antes he hecho un esfuerzo titánico para guardarme de las slides que venía después y yo ya estoy exhausto entonces el tema es sí fractal el concepto de fractal es que tú vas viendo el mismo digamos la misma estructura cómo se va si quieres la pongo cómo se va repitiendo continuamente ¿vale? y ¿cuál es el concepto bonito que hay detrás de esto? no siempre es posible ni siempre es tan sencillo ¿eh? de hecho si os fijáis en esto que hay aquí o sea es como una visión pero si nos vamos a esto que hay aquí fijaros que la visión la visión aquí deja espacio para esa parte más fractal y esa parte digamos que a lo mejor no es tan fractal o de alguna manera sí pero no va tan pura orientada a ciertas cosas más de cliente porque es cierto porque hay huecos que si no no se te llenan no se te cubren de manera natural pero la parte fractal lo interesante esta parte fractal ¿no? que la hemos visto por aquí es que me he pasado es que aquí vale esta la parte fractal es ser capaz de decir ostras al final intenta encapsular intentar encapsular misiones de manera que se resuelvan por sí mismas y no haya dependencias y conseguir la máxima agilidad posible y que las personas que tienen que dialogar y hablar lo hagan de manera muy sencilla ¿vale? entonces fíjate que ese concepto aplica tanto dentro de un equipo como en ese centro de valor como que podría haber algo mucho más macro que lo englobase y así continuamente está repitiendo continuamente ese modelo ¿sí? y es el de también digamos ponerle un cerco a la complejidad en la medida de lo posible ¿y la segunda? la segunda era bueno para compañías como ustedes de aquí que tenemos yo creo que has hablado de debe ser o sea que el equipo debe ser autónomo incluyendo la base tecnológica ¿no? ¿incluyéndola? la base tecnológica ¿sí? en compañías como por ejemplo la mía que tenemos un ERP que coge prácticamente toda la cadena de valor y además prácticamente cualquier línea de negocio eso siempre tiene un trello ¿no? hemos querido la opinión desde el punto de vista de cómo lo gestionar y 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 Esto es un trabajo de fondo, que es un slide que he puesto antes, ¿no? Es decir, nosotros precisamente, esa parte de la derecha, ¿te acuerdas? No, la derecha está aquí. En esa parte de la derecha que decíamos, ostras, vamos a centros de valor y a hacer este estilo de cosas, pero la base tecnológica todavía no nos acompaña, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo de fondo en crear, por una parte, una iniciativa de inner source interno, de manera que todo el mundo pueda llegar a tocar ciertas cosas, o no todo el mundo, o ciertas cosas sean tocables por más gente, ¿vale? Que no crear unos cuellos de botella. Y por otro lado está esta parte de aquí. Es decir, tiene que haber, a nivel tecnológico, unas directrices de cómo se hacen ciertas cosas, una estrategia compartida y creada entre todos, y hay que poner energía en esto, ¿vale? Entonces, y también lo que hablamos, no hay que volverse loco en que todo el mundo tiene que tocarlo todo desde el primer día. Igual no te hace falta, ¿no? Este es el slide que he puesto yo antes. Igual solo para conseguir, este es el slide que no hemos visto, igual para conseguir esa agilidad tienes que buscar cuál es la parte más core que realmente necesita más esa agilidad e integrarla. Pero no tienes por qué ir a todo de entrada. Entonces, conforme, tú coges esa parte más core de diferentes equipos y los juntas, ¿vale? Y a partir de ahí, ya bastante, pero empiezas a notar que roza mucho con otros lados, ¿no? Cuando esto ya es muy evidente, dices, ostras, pues entonces voy a ir ensanchando esto conforme me lo va pidiendo el propio sistema. ¿Sí? Y así vas haciendo, sin traumatizarte. O sea, a mí me da igual que toda la empresa trabaje en Agil o no me trabaje en Agil, me da absolutamente igual. Eso entonces se tiene que hacer donde tiene sentido y cuando aplica. Y si vamos viendo que cada vez un poquito más, pues cada vez un poquito más. Pero tampoco hay energía infinita para poder hacer ese cambio. Entonces, tienes que hacer todas las decisiones que están detrás de esto, son decisiones basadas en negocio. Y eso, y entonces, todos tus pasos tienen que ir pensando en eso. Cómo tener el cliente más contento, cómo reducir el time to market para el feedback al final tenerlo antes. De lo que estás haciendo, ¿tiene sentido o no? ¿Sí? Más o menos te he explicado, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Pues eso es todo. Gracias.